dos muertos deja un presunto ajuste de cuentas en los callejones de perros muertos y el refugio en hechos suscitados la noche del pasado viernes aquí en guanajuato capital así lo reveló samuel ugal de garcía secretario de servicio ciudadana quien no descartó que este hecho sangriento esté ligado con la venta de nervantes si el día viernes 21 horas casi las 10 de la noche 21 horas con 47 minutos que nos reportan las detonaciones nos reportan dos personas lesionadas en el cajón del refugio cerca de perros muertos por el tour en noroeste cuando llegan los elementos y bueno ya llegan los cuerpos de emergencia pues ya están las personas ahí sin vida inmediatamente los grupos de reacción tanto el uri como el canal empezaron ahí también a primero a recabar algún dato alguna información por parte de los testigos familiares de mano que una vez que se recaban estos datos que se acaba la información se plantea un operativo se logra la detención de dos personas el pañoso y el bones esos son sus apodos el pañoso y el bones son sus apodos son sus alias normalmente tenemos ahí las referencias se logra la dentro de toda esta operatividad que duran unos minutos o etcétera se logra la detención se trabaja a la par con fiscalía ayer en la mañana ya después de tenerlos aquí en pues desde la noche del viernes lo que es el sábado y trabajando por parte de fiscalía se los llevan en la mañana del día de ayer se los llevan ya ante ante el juez de control para las imputaciones y los referentes por el delito de homicidio así no lo refieren en la en la del mandamiento o lo cual se llevan a estas dos personas por el homicidio de el agravio de estos estas dos personas que en el cajón del refugio si digo no no me gusta victimizar pero bueno si recordarán uno de ellos el miguelito una de las personas fallecidas son miguelillo fue de las personas de los cinco o seis personas cinco personas que se detuvieron hace algunos meses en el túnel noreste donde hicieron detonaciones inclusive a los elementos de arma de fuego todo se les detuvo se les puso a disposición y llevaban su juicio en libertad por ahí hasta se escuchaban comentarios de en la cuestión de que pues bueno seguían haciendo y seguían en dado momento delinquiendo y eran lo que en su momento se dijo que estas personas eran los que en dado momento estaban robando a transerte cristaleando y todo no si tienen registros tienen antecedentes justo de cuentas con que con que estaría ligado esto probablemente insisto no son unas cuestiones todos los cuatro personas las cuatro las dos personas fallecidas así como los dos probables imputados tienen referencias tienen tienen cuestiones de antecedentes y hace falta de iniciativa o de la salud etcétera más digo no no es estar re victimizando pero son datos muy importantes también para la carpeta de investigación para la investigación que se lleva y sobre todo establecer bien el buen modus o el por qué llevaron a cabo esta esta agresión donde le causó la muerte estas dos personas no por qué derivado de algún tipo de situaciones de de ajuste controversia o disputa entre las cosas que se lleven con las cosas no tratan de afirmar a las clases perdidas bueno en aquí bien entonces